Supongo que el pegamento me servirá Hola Skara Espera, ¿el crecionista y Luz estaban hablando? Si, Mar lo vio en el campo de porta de su momento Bueno, supongo que las cosas están mejorando No puedo esperar que todo esto termine Lo primero que haré será conseguir comida de verdad ¿Qué pasa? Entonces, sobre lo que dijiste ayer Me lo pasé toda la noche pensando Verás, después de todo lo que hemos pasado Yo... Yo... No sé cuándo con esto Quiero ir directo al punto Sí, hagámalo Si amo más que amigas Si le tengo a alguien especial Sí, 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 sí Entonces, ¿qué me lo descubriste? Oh, yo no me enseñó sobre esto Me dijo que me imaginara besando cada estudiante de Hexai Y verlo que siento por cada uno de ellos Bueno, yo lo hice y... Solo tomiste mariposas en el estómago ¿Estás segura? Por supuesto Me imaginé besarte como 5 veces ¿Qué tal? Un beso de verdad Solo para estar segura ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ahora? Sí Está bien Aquí va ¿Ah? ¿Qué es esta vez? ¿A mí? ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Ya no hay que estar bromeando?